Bueno, el Cauditabá, que dice que el problema es que el Cauditabá, que es 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 el Cauditabá. San Cristóbal de las Canas Chiatas, México. El 17 de marzo de 2014, a ustedes, hermanas y hermanos de otras partes, bienvenidos. sean misterios, lugar de muchas historias y acontecimientos. Antes de nada, quiero agradecer el acompañamiento que nos ha brindado el Centro de Derechos Humanos para el Bartolomé de las Casas, desde el 2011, acompañándonos en nuestro caminar en la búsqueda de la verdad y la justicia, así como a otros hermanos de otras partes del estado de Chiapas, que llegan al Traida a buscar un poco de esperanza, porque no en cualquier lado encuentran esperanza. Compartimos en otra, entre todas y todas, la felicidad que nos da a 25 años de su atención en Traida, un largo camino que ha recorrido y que aún falta por recorrer. Como es caso de nosotros como desplazados y desplazados, el paraje Banaví, municipio de Tenejapa, Chiapas, simpatizantes al STLN. El 4 de diciembre de 2011, aproximadamente a las 7 de la mañana, en el ejido Banaví, en Tenejapa, Chiapas. Entraron a su casa de mi papá, Alonso López Luna, los partidos revolucionarios institucionales con palos y piedras, golpeando a mi papá, Alonso y a mi familia, mientras estábamos desayunando aproximadamente 50 hombres con armas de fuego, entre ellos Alonso López Ramírez, Diego Méndez López, Pablo López Hinchín, Antonio López Méndez y Alonso López Méndez. Rodearon nuestra casa y sacaron a mi papá, Alonso López Luna, mientras tanto lo seguían golpeando. En ese momento estaba ensangrentado mi hermano Lorenzo López Girón, al intentar defender a mi padre, recibió un primer balazo al lado derecho del pecho, luego otra bala a la altura de la India. Cuando terminó la agresión, mi hermano Lorenzo López Girón lo llevaron al Hospital de las Culturas, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Gravemente, a tal grado de perder la conciencia durante varias horas, ahí fue detenido por policías estatales, según estaba acusado de ser el agresor. Durante esa fecha, el 4 de diciembre de 2011, llevaron a mi papá, Alonso López Luna, arrastrado, quien iba sangrado. Hasta la fecha no sabemos de él, pero el 23 de diciembre del 2011, en el ejido Mercedes, cerca de Galadín, se encontró un brazo izquierdo de mi papá, Alonso. La pudimos identificar con una cicatriz en los dedos. Según los peritos en la forma de como fue arrancado el brazo de mi papá, Alonso López Luna, es difícil de que siga con vida. El gobierno, la Fiscalía Especializada en Justicia Indígena, lo dio por muerte. Los responsables de la agresión, el 4 de diciembre del 2011, son Alonso López Ramírez, Diego Méndez López, Diego Guzmán Méndez, Agustín Méndez Luna, Manuel Méndez López, Alonso Guzmán López, Antonio Giron Gómez, Lucia López Ramírez, Antonio López Pérez, Agustín Guzmán López, Tegro Méndez López, Alonso López Méndez, Pablo López Sintín, Antonio López Méndez y Alonso López Méndez. Por esa agresión fue encarcelado a nuestro compañero y hermano Francisco Santista, base del apoyo del EZLM. Acusado de ser uno de los agresores durante más de un año privado de su libertad junto a mi hermano Lorenzo López Sintín, al final de tanta presión al gobierno los dejaron libres, porque no tenían culpa ninguna de las dos personas. En contra de los agresores hay 11 órdenes de atención, pero el gobierno se niega a detenerlos, porque según ellos hay un acuerdo, porque les están pasando dinero. También sabemos que ese dinero viene de gente pobre que los obligan a operar. desde esa fecha nosotros salimos desplazadas, 13 personas, a la ciudad de San Cristóbal de la escasa. Hasta la fecha ahí nos encontramos, seguimos en pie de lucha como lo hemos hecho antes, pero no ha llegado el día en que se tenga que aplicar la justicia a los responsables. Entre hombres, mujeres y niñas nos prestaron una casita de dos metros, ahí estamos viviendo todo. A veces nos alcanza los alimentos, a veces nos gana la deslustración por nuestra situación de desplazados. No nos queda otra que seguir en la lucha. Todas nuestras pertenencias en Banabil fueron robadas y saqueadas. ¿Qué ha hecho el gobierno hasta el momento? Nada. No hay propuesta de solución. Como a mediados del año dos mil siete, comenzó el problema, para el dos mil nueve, era peor. Por el hecho de operarnos, oponernos a a a sus imposiciones de los mismos caciques que se Alonso, Alonso Guzmán López y Agustín Guzmán López. Todos ellos respaldados y asesorados por Alonso, pastor evangélico, y además de la presidencia municipal de Tenejapa, y últimamente bajo la protección de la Fiscalía Especializada en Justicia Indígena y del secretario del gobierno. Según en una denuncia pública se hicieron los mismos agresores, ellos mismos revelaron quienes los apoyan. Antes de los hechos del cuatro de diciembre del dos mil once, metimos varias denuncias ante el Ministerio Público y no pasó nada, quedaron en junio. Todo esto pasó por pensar diferente, por ser conocientes de la lucha, por ser simpatizantes del STLL. Ellos no quieren que sigamos defendiendo la lucha zapatista, pero nosotros ya no creemos en los partidos políticos y tampoco en el mal gobierno, como lo dicen los compañeros zapatistas. Por eso, nos siguen amenazando, nos poretean en las calles con piedra para golpearlos. Salen a marchar con su pastor Esdras Alonso, diciendo que ellos son víctimas. Por eso, hemos decidido realizar algunas acciones. En los próximos días, salir a marchar y a realizar una conferencia de prensa para exigir justicia, retorno a nuestras casas, medidas de seguridad durante, después del retorno, reparación integral de daño y la entrega del cuerpo de nuestro padre Alonso López Luna, vivo o muerto. Por eso, hermanos y hermanos, buen corazón, les invitamos a que se sumen a nuestra causa en la medida de lo que pueda cada uno aportar, será agradecido por nosotros, por los desplazados, y si alguien le queda duda, se pueden acercar con nosotros para compartirles nuestra experiencia. Eso es todo lo que pude decir. Gracias a ustedes, compañeros. Gracias, Miguel. Bueno, por la vez. Gracias.